Si quieres disimular las molestosas ojeras, toma nota. Utiliza un pintalabios rojo. Suena raro, pero funciona. Primero aplica un poco de pintalabios rojo mediante un pincel pequeño por toda la zona de la ojera. Después difumínalo con ayuda de la misma brocha que has utilizado antes. Coge corrector de ojeras y aplícatelo sobre ellas mediante pequeños toquecitos con el dedo. Y por último aplica la base de maquillaje que utilices por todo el rostro, incidiendo en la zona de la ojera, pero aplicándolo también mediante golpecitos suaves con los dedos. El tono rojo se habrá difuminado y no habrá ni rastro de ojeras. Este es uno de los trucos de belleza para la cara que más nos gusta.